Llegó la Navidad, me siento solo A veces quiero llorar porque me siento solo Pero tengo que pararme Pa'l joseo sin estresarme Y recordarme que llegué hasta aquí Bienvenido vagamundos y vagamundas A Al Oscuro TV una vez más En el que te habla Jorge Ruiz Mejor conocido como Negros Party Y hoy te traigo un hijo de Nagua Un padre Su nombre es Brian Pero mejor conocido como Bubu35 Bubu, ¿qué es lo que es? Estamos aquí mis reyes activos Agradecer contigo por darme la oportunidad de estar aquí contigo hoy Bubu, vamos primero a hablar de lo personal Háblame de ser padre a tan temprana edad Ser padre a tan temprana edad Dios me dio la bendición de poder ser padre Siento que fue uno de los regalos más grandes que me dio Me siento súper agradecido porque ha cambiado mi vida mucho Y hasta ahora estamos trabajando Y manteniendo a mis hijos Y me siento bien Ahora, tú sabes que mucha gente quizás usarían esto como un pretexto Al querer alcanzar su sueño Porque dicen yo, ya tengo que mantener un muchacho ¿Tú nunca sentiste un bloque de Coño, tengo un muchacho ¿Me puedo yo dedicarme a ser artista ahora? Nunca, nunca si supiera que no Al contrario, mejor me motiva a trabajar más duro Porque sé que tengo una razón por la cual luchar por mis sueños Tengo una razón por la cual Ahora vamos a hablar un poquito de la música Háblame de el clasificado Y tu comienzo como artista Te fuiste lejos El clasificado, el clasificado es mi hermano Él es cristiano ahora Me acuerdo que yo tenía 12 años El clasificado vivía Él vivía como tres casas de donde yo vivía Él llegó de Sosúa Un chamaquito de un flow Y un chamaquito de mi casa Una vez me acuerdo que me frenó Y yo siempre he tenido la voz así, ronca Y me dice Loco, a mí me tripea pila la voz tuya Yo soy rapero Digo, sí, es mío, pero yo nunca me he montado un instrumental Yo nunca odio con música Yo no sé nada de eso Digo, no, 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 olvídate de eso Ven, yo te voy a escribir un verso Bum Nos sentamos, regalé a mi casa Me acuerdo, yo tenía un radio Conectamos el teléfono Pusimos un beat Pam, 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 pam Cuando eso estábamos los blaberry bateando Los blaberry, wow Pusimos un instrumental, bam Me escribí un verso Me acuerdo yo que el tema que hicimos Era para los estudiantes Se llamaba Estudien 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 Digo, motivando a los estudiantes Para que siguieran Y nada Montamos ese verso El tema sonaba heavy Tú me entiendes Muchachos, en fin Nunca lo promocionamos Nunca lo soltamos El tema Lo entregamos a la escuela Lo sonaba en la escuela En una bocina que tenían Y grabé como tres temas con él Ahora, pero No hay como un flowcito Que uno coge Porque Al tú Tener la canción tuya jugando En la bocina de la escuela Es como Hay un flow que se tiene que coger Por lo menos Claro, claro Yo tenía todas las menores Yo tenía hasta las menores El chamoquito tenía su piqueta Tú me entiendes Y Pila de gente me conocían Por la música Pero Tú me entiendes Me veían como un loquito Yo era un niño Lo que decían Ah, tú lo que eres un loco Deja de estar jodiendo con eso Eso no es para ti ¿Te entiendes? Ahora, a los 18 años Vuelves a los Estados Unidos Porque naciste aquí Te criaste ya La misma historia De este lado Nací aquí Me crié allí Y volví de nuevo So, háblame Háblame de ese proceso De venir para atrás A los 18 años Y el The culture change Right De vivir y criarte En San Domingo Para después Venir para acá Para los Estados Unidos Este No se me hizo tan difícil Yo decidí venir a los 18 años Ya que tenía la edad legal Para trabajar aquí Este Mucho antes de yo venir Mi hermano estaba trabajando aquí Y ya antes de yo llegar Me tenía mi trabajo seteado Me acuerdo que ¿Llegaste a cómo entonces? Yo llegué un 13 de octubre Como a las 8 de la noche Y ya a las 10 Tenía que tener trabajo Para hacer un overnight El diablo Y no me hacía Yo trabajaba en downtown Pero no se me hizo tan difícil Gracias a Dios Yo estaba bien Tenía Tenía a mi hermano aquí Me apoyó Mi abuelo está aquí Me apoyaron mucho Nunca me dejaron solo Ok Ahora Tienes un hit Percocet So creo que me habla Del hit Percocet Y que me hable sobre The Weekend Warriors Y ¿Cómo fue ese flow? ¿Cómo llegaste allá? El personaje Percocet El tema Percocet Disculpa El tema Percocet Yo Yo empecé Escribí ese tema En un carro Con un amigo mío Con J-40 Que por cierto Está haciendo música ahora Saludos para J-40 Estábamos nosotros En el carro Nosotros trabajábamos En un garaje Cuando eso Y me puse a escribir Me acuerdo que escribí El tema entero Y subí Fui un freestyle A Inter A los Weekend Warriors Yo llegué a través De un amigo mío Que se llama Ariel Ariel Mejo Me introdujo a Mario Que es el CEO De los Weekend Warriors A ellos le gustaron El tema Monté el tema De una vez Con Swift Bond Y al otro Al mismo día Lo monté el tema Y Decidimos trabajar En un personaje Que era Boo Es Boo El cual Yo cuando comencé A hacer música Yo no enseñaba mi cara No sé si tuve Ya los temas Yo soltaba antes Que era con el La próxima pregunta Viene con ese flow La carita de Majin Boo Y Soltamos el tema Cuando soltamos el tema Muchachos Todo el mundo en suspenso Que quien es Boo Quien es Boo Quien es Boo Y yo frenaba el estudio Con ellos Y la gente se ponía a hablar Mira es la que Boo Esto Boo Lo otro Y nadie sabía Y tú callao Y tú callao Claro no podía decir nada Porque yo en esos tiempos No me permitían decir Quien era Boo Para evitar Ahora So pregunta De donde sale Esa Esa creatividad De decir Vamos a poner Este personaje Boo Right Pero no vamos a enseñar La cara Porque la mayoría De los artistas Quieren tener El artistaje De oye Yo soy fulanito Right Porque llega esa creatividad Y si no A Boo No le vamos a poner cara Yo sentí que iba a ser Diferente el boom ¿Me entiendes? Yo hace una tiradera Que mi primer tema Fue una tiradera Si a 7-3 Una tiradera Entonces Yo sentí que iba a ver Un suspenso Y ese suspenso Me iba a beneficiar a mi Por eso yo hice Lo que hice ¿Me entiendes? Todo el mundo Iba a decir Coño ¿Quién fue este tigre Que le tiró? Todo el mundo Iba a estar Curioso Todo el mundo Iba a saber Quien era Yo estaba en Instagram Yo subía fotos En Instagram Pero yo ponía el emoji De Majin Buu En la cara mía Y ya tú sabes Ahora pero por qué Por qué decidiste Tirarle a 7-3 7-3 Next Ya se pasó Yo sé que usted es tan heavy Tan heavy ahorita la vaina Ahora háblame de Era boxeador Pelotero Pero sé que tuviste Una operación Tuviste una situación De salud Con el boxeo ¿Qué fue lo que pasó? Este Yo cuando vine aquí Yo tenía un golpe en la cabeza Pero no lo sabía Me comenzaron unos dolores de cabeza En esos tiempos Estábamos en Era 2017 Yo trabajaba en esos tiempos Yo trabajaba en un parqueo Ahí en La 175 Y Girón Una BP Y me acuerdo que ese día En la mañana Era 14 No Era 14 de abril Yo iba a trabajar A las 7 de la mañana Y me comenzaron unos dolores de cabeza Unos dolores de cabeza Ese mismo día Me acuerdo que era el cumpleaños De un amigo mío Salimos a celebrarnos Bebimos un par de botellas Un coro bacanísimo La vibra fluyendo Todo bien Y cuando salí Me sentí el dolor de cabeza Más Intenso Más intenso Yo pensando Que era el romo El estrés del trabajo Etcétera, etcétera No le di mucha mente Fui y me acosté Entonces al otro día Cuando me levanté a trabajar En la mañana Yo entraba a las 7 Y trabajo de 7 a 3 El dolor de cabeza Te encendío Que no lo aguanto Tengo náuseas Estoy que Yo olía como sangre Ahí llamo a la que Era mujer mía Mamá del niño mía Le digo Mira Voy para el hospital Y yo andaba comprando Digo Voy para el hospital Desde que salga del trabajo Porque no me estoy sintiendo bien Y no sé exactamente Lo que está pasando conmigo Yo voy a ver que Salgo del trabajo Cojo para el hospital Era como las 3 de la tarde Me acuerdo que me comí una fritura Una longaniza Me comí Con tortones Lo último que me acuerdo que comí Fue una longaniza Como unos tortones Y llego al hospital Y entro Tengo como 4 horas ahí esperando El bronce lébano Y cuando Entro me dicen No, ¿qué está pasando? Le digo Mira, tengo un dolor de cabeza Tío, tío, tío Me dejan ahí como una hora cortado Y de allá para acá viene una enfermera Con dos tiles Y me dice Oh, eso es migraña Bébete esa dos tiles Y le espero un ratico Y bébete para tu casa Yo agarro Me veo a mi tiles No le arranco Me voy Entonces cuando ya Yo estoy abriendo la puerta Que voy a salir del hospital Ahí comienzo a vomitar sangre Oh, fuck Cuando comienzo a vomitar la sangre Ahí decido entrar otra vez Digo, no Yo no me voy de aquí Hasta que ustedes no me digan Que yo tengo Porque yo serio No estoy bien Me hicieron el MRI Una hora y 45 minutos En el MRI En el MRI Tú tienes un espejito Arriba que tú ves El doctor Y yo me acuerdo Que yo veía El corre, corre, corre 40 doctores entran 20 enfermeros entran Y le pasan un papel Ya yo me estoy dando cuenta Que algo está sucediendo ¿Me entiendes? Y ahí viene Cuando me sacan Viene un doctor Y me dice Tengo dos noticias Una buena y una mala Le digo yo En este punto Ya que ustedes están toditos Aquí no hay ninguna noticia buena Exacto Porque dime El corre, corre El corre, corre entero Todo el mundo está llegando Dice buena Ya no hay nada bueno No hay nada bueno ¿Cuál es la mala? No hay nada bueno Eso que es lo que está pasando Me dice Oh Tú tienes un sangrado en el cerebro Ya tú tienes la mitad De tu cerebro llena de sangre Eso Ya cuando se te vaya La otra mitad Y el oxígeno No deja de subirte Y te puede ir Dicen que yo La buena noticia es Que podemos hacerte la cirugía Pero there's a higher chance That you might not make it Puede ser que tú te quedes Durante la cirugía Porque la cirugía Era un par de horas Y la hora que se iba a tomar La cirugía No daban para Poder sacarme la sangre Yo le dije Yo le dije Yo le dije Operenme Vamos Vamos a jugar la lotería Vamos a ver si nos sacamos Llamé a mi mamá Me despedí de ella Llamé a mis hijos Me despedí de ellos Me despedí de ellos Me despedí de ese abuelo Y llamé a todo el mundo Me despedí Y me operaron Gracias a Dios salí bien Pero Duré Seis meses en cama Sin caminar No podía ver Estaba ciego De todo Wow Yo creo que a veces En la vida No suceden cosas Que De alguna manera O otra Marcan el futuro Donde nosotros vamos a ir Right Y Con una situación así Tú piensas que Tú tienes un propósito Yo siento Que yo Vine al mundo Por un propósito Siento que Vino con un objetivo Hay una misión La cual debo cumplir Quizá Todavía no sepa cuál es Porque el destino Es impredecible ¿Me entiendes? Pero Yo siento que yo estoy aquí Con un propósito Y que ese propósito Se va a dar Ok Obviamente Tú eres uno de los que Está sonando En la ciudad de Nueva York Quiero que tú me hables Sobre El movimiento Del norte Y qué tú piensas de él El movimiento del norte Está bacanísimo El movimiento está Ahora mismo Todo el mundo está trabajando Todo el mundo está metiendo manos Todo el mundo está haciendo Lo que tiene que hacer Yo lo veo bien ¿Qué necesita mejorar? Mejorar Tenemos que seguir trabajando Con más disciplina Tenemos que comenzar a ver La música más como un negocio Y no como una competencia Acordarnos que fuera de la música Nosotros podemos crear una amistad Y ser otro tipo de persona ¿Me entiendes? Nosotros podemos tener relación Una relación de amistad Fuera de la música Y no sentir que vamos a ser amigos Porque tú eres el que yo Yo tengo más talento que tú Etcétera, etcétera ¿Me entiendes? Pero ¿Cómo te la pongo? Yo creo que a veces Aunque voy a decir Y te voy a traer la pregunta De la tiradera de nuevo Aunque me la desvariaste Te la voy a traer de nuevo ¿Right? Yo creo que a veces Como artista ¿Right? Hay tiraderas que son Flow negocio ¿Right? Aunque no les gusta un lado O no les gusta el otro Son negocios Una manera quizás De presentarme Una manera de Poner un stamp Una manera de De querer Darle un highlight O darle un buzz A tu carrera ¿Right? Exacto Pero No todos los artistas Entienden eso Entonces ¿Cómo tú manejarías Si alguien te tira a ti Te lo llevas personal Te lo llevas flow música ¿Cuáles son los límites Tuyos? Yo me lo gozo Yo lo escucho Y me lo gozo Y lo repito Y vuelvo y lo repito Y se lo pongo a los tigres Y vuelvo y lo escucho de nuevo Y yo nunca lo voy a coger personal Porque al final Es tu negocio Todo el mundo hace algo Por su beneficio Y tú tienes que respetar eso Ahora Tampoco es que No vamos a faltar el respeto Tú me entiendes No vamos a mentar la madre Y no vamos a hacer Esto y lo otro Y lo otro Y vamos a estar bien No nos vamos a abrazar Después de eso ¿Me entiendes? ¿Pero qué significa ¿Qué significa faltar el respeto En una tiradera? Faltar el respeto Yo no puedo venir a hacer un tema Y decirte Discúlpame la palabra Que chocas Que tú eres un mamagüevo Que tu maldita madre Que te me lo voy a cagar a la madre Que te voy a romper tu madre ¿Tú me entiendes? Eso es otro flow Hay que respetar En cierto punto Ok De alguna manera o otra Tú siempre has estado trabajando Y siempre te has mantenido En Yo personalmente creo En un rango Que muchos quieren llegar En un rango Que no creo que Tu edad Te permite estar ahí Ejemplo Tienes la canción Con Chaka 6 AM ¿Cómo llegas tú? ¿Cuánto año tú tienes en esto? Profesionalmente Como 2, 3 Yo tengo Un año profesionalmente Trabajando profesionalmente Profesionalmente tú tienes Un año en esto Y llegas a grabar Con Chaka Que en Nueva York Chaka es uno De los De los que tiene El más respeto De todos los que están En el género ahora mismo ¿Cómo sucede eso? ¿Qué hiciste para que eso sucediera? Chaka Chaka Una vez yo fui Para un video Andaba con un amigo mío Estábamos fumando El esposo de Lady Vixen Estábamos Dando vueltas Y me dice él Vamos para un video allí Digo ¿Video de quién? Porque cuando eso Yo estaba comenzando A hacer música Yo había acertado Mi primer tema Mi tercer tema Que era la pampara El primer video que hice Y freno para allá Notamos ahí Era un video de Lors Y Chaka Que tenían Era por ahí Por el Maclellan Cerca de Girón Y nada Llego en medio de un momento Del carro Tú sabes Yo no puedo ir De presentado Uy Digo Si le digo Saltita No me de eso Que tengo que estar tranquilo Tranquilo Y cuando llego Saludo a donde todo el mundo Saludo a todo el mundo El último que me tocaba Saludar a Chaka Cuando saludo a Chaka Me dice Mierda ¿Tú eres fulano? Le digo Si Me dice Oh pero el de la pampara Y digo Si ese mismo Y Chaka se sabía El verso mío casi Y me dice Yo vi eso Eso está durísimo Yo te vi una entrevista Con un pana Que me hizo una entrevista Me dijo Eso me gustó Pila Sigue trabajando De ahí para acá Nos seguimos hablando Cambiamos números Seguimos contactándonos Yo le hablé De grabar un tema Este Le presenté el tema Subí un freestyle del tema Porque yo mayormente Subí un freestyle De los temas Que voy a saltar Antes de saltarlo Subí un freestyle Y se lo mandé Le dije ¿Qué tú crees? Bufito a Chaka Me dijo Vamos a montarlo Ahora ¿Cuántos artistas No te han dicho a ti? Si, si, si Vamos a grabar un tema Si, si Vamos a grabar un tema Pero nunca llegan a nada Muchísimo ¿Qué fue lo que sucedió Contigo Chaka? Que Chaka dijo Este sí Yo lo voy a hacer Yo siento que Fue la vibra La vibra Y la forma de yo trabajar Yo siento que mi trabajo También Tiene que ver mucho Con lo que ¿Cómo te explico? A base de mi trabajo Es que han venido Todas las bendiciones Que han venido ¿Me entiendes? A base de vibra Y yo se bacano Con los tigres ¿Me entiendes? Yo veo que yo tengo Un corazón sano En mí no hay maldad Yo estoy trabajando Vamos a hablar ahora Sobre lo visual De la música Y quiero traer Lo visual de la música Porque recientemente Químico hizo Unos comments Sobre el dembow Y la falta de creatividad En los videos Porque la mayoría De los videos Son un tigre adelante Cantando Y diez mil tigres atrás So Te pregunto yo a ti ¿Le falta creatividad A lo visual En la música? Puede ser que le falte Un poquito de creatividad Pero El flow que nosotros Estamos trabajando Y el género Que nosotros estamos trabajando No podemos en verdad Cambiarle mucho Porque el flow ¿Me entiendes? Tú no puedes venir A grabar un drill Y hacer un video de drill Tú en una playa Con una hawaiana poeta Y con una chore Agarrada en manos Dándole besos ¿Entiendes? Tú no puedes venir Agarrarse un trago Hacer un drill Y ponerte una blusa rosada Y ponerte un tinte rosado Y creer que tú eres gantel Y que la gente Te va a coger en serio ¿Me entiendes? Hay que hacer vaina y gantería Para que la gente sienta Ahora Pero Within the gangster world ¿No hay algo más Que pila de tigre en una esquina? No, no, no Es un fact They could be And they will be Pero yo siento Que es un proceso Todo viene con su tiempo Todo viene con su tiempo Tenemos que salir de etapas Son etapas Que todavía no hemos quemado Tengo que incluirme Porque yo lo hago también No, no Te hago la pregunta Porque Tuve este debate Con Con el chisma Y específicamente Con el dembow Que yo estaba diciendo Que le faltaba Que actividad A lo visual Porque todo el mundo Estaba haciendo lo mismo Alguien se ponía Alante Pila de tigre Atrás cantando ¿Verdad? Y cuando me dijiste esto Yo todavía siento Que Tú todavía Podrías hacer Un gangsta Con una mesa En frente de ti Siguiendo Rappando En tu vers ¿Verdad? 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 Pero ahora Vamos a hablar Sobre Uno de los pilares En Nueva York ¿Quién es Taligoya para ti? Taligoya Yo crecí No te puedo decir Que crecí Porque comencé A escucharlo De cierta edad Para adelante Pero En lo que Yo comencé A hacer música En lo que yo empecé A escuchar Atrás Y todo eso Los tiempos Me siga Yo crecí Amirando a Tali ¿Me entiendes? Tali fue uno De los primeros Traperos que yo escuché Este Me inspiró mucho A una persona Que yo le tengo Un respeto Inexplicable Yo no te puedo ¿Me entiendes? Pero Talig Le tengo un aprecio Un cariño Talig como un hermano Para mí Porque Talig me ha aconsejado Me ha dicho las cosas Como son Me sentó Me dijo Mira manito Esto y esto y esto Yo pongo un huevo En Instagram Me llamo ¿Qué tú hiciste? Esto Borra eso ¿Me entiendes? Entonces yo le tengo Ese respeto a Albo Yo sé que él Está ahí Ok Sosteniendo el respeto A Talig Aquí viene la verdadera pregunta ¿Tú crees que Talig Se ha manejado De la manera correcta Con la situación Del Alfa El Bugari Eh Anuel Karol G ¿Tú crees que él ha manejado La situación de la manera correcta? Lo que él haga está bien Yo respeto su decisión Y yo respeto lo que él piensa ¿Tú me entiendes? Porque It's all about perspectives Everybody sees everything A different way Este A veces yo no puedo querer Cambiar tu forma de pensar Y tu forma de ver la cosa Si ya tú estás Enfocado en eso ¿Me entiendes? Pero yo respeto lo que él piensa Pero ¿No piensas que a cierto punto Él siendo la cara De Nueva York Tú no crees que a veces Quizás le hace el proceso Más difícil A artistas como tú Que están subiendo Puede que pase Pero Yo lo veo de otra forma Yo lo veo como que Está poniendo los ojos Hacia nosotros Y nosotros debiéramos De aprovechar Que ahora los ojos Están puesto para nosotros Y ahora es que Ahora es que Tenemos que trabajar Y darle a demostrar a ellos Que nosotros sí somos duros Y que nosotros sí podemos ¿Me entiendes? That was really good I was not expecting that That's a fucking good ass answer That's a good ass fucking answer All right So vamos a pasar aquí Háblame de Cinco artistas Del norte Ahora mismo Que Tú dices Están a un nivel Que están quizás A un tema de una pegada Cinco altitas Cinco Cinco Y te hago esta pregunta No te lo voy a poner Por quien es mejor que nadie Simplemente te voy a dar cinco Para que los tíos no se me llenen de odio Yo no quiero orden Yo no quiero orden Yo no quiero orden Yo no entiendo de quien Maduro Te voy a mencionar cinco MC MC Freight 2.0 Freight 2.0 Nelly Neos We just had Nelly Neos like two weeks ago Nelly Neos Anthony Patria Anthony Patria Cuando voy voy por cuatro Yes Y el último A un tema Que están duros Ahora mismo Están trabajando Moreno ITF Moreno ITF Alright So vamos a poner en contacto Con esas cinco gentes Bueno ya tenemos Nelly Neos Ya tenemos Nelly Neos Ya tenemos Nelly Neos Nos vamos a poner en contacto Con esos cuatro Y vamos a ver Si los traemos Para otras plataformas Eh Bubu Muchísimas gracias Por el tiempo Eh Un mensaje Para Para el género De Nueva York El género de Nueva York Sigan trabajando Sigan positivos No dejen que nadie le diga Lo que ustedes no pueden hacer Olvídense de todo el mundo Y pónganse para los de ustedes It's all about work It's all about discipline Let's get this money Bueno mi gente Ya lo vayan ahí Bubu35 Aquí en A Los Cruz TV Para aquellos que no me conocen a mí Mi nombre es Jorge Ruiz Mejor conocido como Negros Party El que te lo va a hacer a los curos Aquí en Plugged T No Plugged TV no Plugged Pero A Los Cruz TV Ya por si hasta Gang 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 Picante gang O no gang You know the vibes You plugged in with Bubu All right I'm going to go I'm going to go I'm going to go